Hotel Intercontinental Cali Amigos televidentes, bienvenidos a otra entrega de Calzón Quitao, el programa que ustedes pueden ver a través de Protelco, en el Canal 8, por Multicanal Televisión, por el Canal 6 de Telecable y por www.multicanaltelevisión.com Esta es una época en que hay unas contradicciones interesantes, está lloviendo mucho, pero hay sitios que tienen problemas de agua, pero también hay una empresa en el Valle del Cauca que es la que ha venido manejando el tema del agua por muchos años, que es Acuabache Vamos a conversar con Guillermo Rodríguez, que es el gerente de Acuabache Guillermo, bienvenido a Calzón Quitao, usted como es de la casa ya no necesita presentación porque aquí ha estado contándole a los Vallecaucanos, que hace Acuabache por el Valle del Cauca Bueno Oliverio, pues muy buenos días para usted y su muy amplia audiencia y la verdad que es un privilegio poder estar aquí en este importante programa denominado por ustedes a Calzón Quitao, créame que me siento muy a gusto de estar aquí Bueno Guillermo, la empresa que usted regenta, que usted dirige fue certificada en estos días, esa certificación que ustedes obtienen como unos manejadores y en la calidad del agua es importante, cuéntenos como fue eso Bueno pues como bien saben los Vallecaucanos, Acuabache es una empresa oficial, su capital accionario es el 43% del departamento, el 39% de la CBC y el 17% de 34 municipios del departamento del Valle del Cauca Prestamos servicio de acueducto y alcantarillado a 170 mil suscriptores, más o menos 750 mil usuarios en el Valle del Cauca Y eso nos obliga pues a buscar la manera de prestar un servicio continuo y eficiente como lo hemos hecho durante 57 años Por eso, mi querido Oliverio, buscamos la certificación en gestión de calidad y el día martes INCONTED nos entregó el certificado norma técnica NTC GP1000 versión 2009 e ISO 9001 versión 2008, lo que nos obliga precisamente o nos ha obligado a estandarizar los procesos Yo creo que aquí con esta certificación quienes salen ganando son los usuarios, que son nuestros clientes, que son nuestra razón de ser A quienes nos debemos y por quienes trabajamos con muchísimo compromiso Pero yo quiero hacerle un reconocimiento, sí, a todos los trabajadores que están en las plantas, a los operadores Y a los auxiliares de plantas que le colocaron el corazón, el empeño a este proceso de certificación Y hoy es una realidad y esto ubica a la empresa Acuavalle S.A.S.P. como una de las más importantes empresas regionales del país Bueno, qué interesante que Acuavalle haya logrado este reconocimiento y como usted lo dice muy bien, gerente Guillermo Que la ubica en una de las principales empresas del país Bueno, ese reconocimiento ha sido después de una labor muy grande y muy efectiva que han hecho los trabajadores de Acuavalle Y usted desde la gerencia Ese reconocimiento es por el manejo de la calidad del agua Eso quiere decir que el agua que se toman las personas que habitan en los municipios es una agua excesivamente buena Bueno, la verdad, Oliverio, que se me pasaba Es que los procesos que certificamos es el proceso de captación y el proceso de potabilización de agua A ello confirma una vez más que el agua que nosotros estamos entregándole a los vallecaucanos Es un agua segura, es un agua potable, que es sinónimo de salud y hay absoluta tranquilidad Y por eso la señora gobernadora el día sábado hacía un reconocimiento a la empresa en ese sentido Es que ya son menos los niños y usuarios que acuden a los centros de salud, a los hospitales del Valle del Cauca Porque en la medida en que vamos ampliando cobertura, pues son menos las enfermedades gastrointestinales Desafortunadamente la cobertura en el sector rural no es la que se espera en pleno siglo XXI Pero igual nosotros estamos dando plena garantía de que entregamos un agua segura a 750 mil usuarios en nuestro departamento Bueno, importantísimo ustedes, amables televidentes, para que vean como la gente que consume el agua Que produce acuaballe en los diferentes municipios tiene un agua segura y un agua con excelente calidad Bueno, alcalde, Guillermo, hay municipios de los que usted regenta donde se están haciendo inversiones, donde se están haciendo obras Caso de Jamundí, Jamundí como va en ese plan de obras que usted tiene para este 2017 Bueno, nosotros en Jamundí estamos haciendo una inversión hoy superior a los 5 mil millones de pesos Para nosotros Jamundí, revista de la mayor importancia, es el municipio con mayor número de usuarios en acuaballe Y en estos momentos estamos ampliando la planta de tratamiento de 250 litros por segundo a 350 litros No ha sido fácil el desarrollo de esta obra porque allí no puede entrar maquinaria pesada Ha sido algo como muy artesanal, pero igual hemos ido avanzando notoriamente Aquí la situación compleja es que tenemos que avanzar en la obra, en la ampliación de la planta Pero igual estar prestando el servicio al mismo tiempo Hemos tenido algunos inconvenientes y para evitar contratiempos con el servicio Adquirimos una planta de 40 litros por segundo que empieza a funcionar lunes Lo que nos va a garantizar el mínimo inconveniente en la prestación del servicio en el municipio de Jamundí Con esto, mi querido Oliverio, nosotros vamos a tener 390 litros por segundo Que garantizan agua para 40 mil suscriptores Hoy tenemos 25 mil 800 suscriptores Quiere decir que nos estamos anticipando a la demanda del inmediato futuro Que ha sido gran preocupación en algunos comentarios en Jamundí Pero igual nosotros como empresa responsable y una empresa con 57 años de experiencia Estamos preparados para atender la demanda en los próximos 5 años Y ya presentamos el proyecto para una nueva planta de 500 litros por segundo Para atender la demanda dentro de 5, 6, 7 años Que como ustedes bien saben, Jamundí es el municipio número uno en el desarrollo de la vivienda De la construcción Eso requiere que nosotros nos anticipemos precisamente para no tener contratiempos En la prestación del servicio en este importante municipio Bueno, que interesante que usted haya proyectado y haya planificado De verdad la construcción y la ampliación de la oferta de acueducto para Jamundí ¿Por qué? Porque es que Jamundí es la ciudad, como usted lo dice, más desarrollada hacia el sur de Cali De verdad que Cali y Jamundí quedan ya muy pegados hacia el sur Porque donde hay vivienda es hacia el sur de Cali Pero bueno, ese tema de Jamundí es importante Pero hay un tema también importante que es el tema de Candelaria ¿Usted en Candelaria también ha hecho entrega de obras y tiene planificado para este 2017 algo muy importante? Bueno Oliverio, la verdad que Candelaria es otro municipio que reviste total importancia para nuestra empresa Y precisamente el sábado fuimos con la señora gobernadora a inaugurar el ingreso del servicio de agua potable A dos sectores importantísimos del corregimiento de Villagorgona como es la aldea y el zamán Allí son 10.000 nuevos usuarios para Acuavalle que habían soñado toda su vida con tener agua potable Pues bueno, ya a partir del sábado es una realidad Allí estuvimos con la señora gobernadora Pero esto tiene su historia, es que desde el 2014 se inició precisamente una inversión de 27.000 millones de pesos En la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Florida Y una línea de conducción que trajo el agua a Villagorgona Que por primera vez también en el 2015 empezaron a tomar agua potable, agua segura Ya con el agua en el corregimiento de Villagorgona Pues fue mucho más fácil tirar una línea y llevarle el agua a estos 10.000 usuarios del sector de la aldea y el zamán Allí hay muchísima complacencia por parte de la comunidad, de los líderes, del comité de servicios públicos Y de verdad que para nosotros es muy placentero poder estar ampliando cobertura en municipios de la importancia de Candelaria Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya continuamos con el doctor Guillermo Rodríguez, gerente de Acuavalle Ajá Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pero a calzón quitao Pero a calzón quitao ¿Cómo debe ser? Pero a calzón quitao Aquí yo hago a calzón quitao Vamos a hablar De frente A calzón quitao, quitao, quitao Con solidaridad y amor al prójimo, esto no va a pasar más Que en este 2017, la fuerza del amor reconcilia a todos los colombianos Para que Colombia trabaje y viva en paz Ministerio del Trabajo, todos por un nuevo país Que el amor esté entre nosotros Solamente la fuerza del amor y del trabajo puede iluminar nuestra fe Promoviendo el diálogo, la justicia y la buena voluntad de todos Para lograr definitivamente la paz Que en este 2017, la fuerza del amor reconcilia a todos los colombianos Para que Colombia trabaje y viva en paz La paz depende de todos nosotros Porque todos somos Colombia Ministerio del Trabajo, todos por un nuevo país Que el amor ilumine nuestra familia Solamente la fuerza del amor y del trabajo puede iluminar nuestra fe Promoviendo el diálogo, la justicia y la buena voluntad de todos Para lograr definitivamente la paz Que en este 2017, la fuerza del amor reconcilia a todos los colombianos Para que Colombia trabaje y viva en paz La paz depende de todos nosotros Porque todos somos Colombia Ministerio del Trabajo, todos por un nuevo país Estadero Río Pance, a la vera del río que los caleños aman Ofrece sus amplias y confortables instalaciones para la atención de grupos empresariales Fiestas de fin de año y para toda la familia Amplia piscina, deliciosa chorrera, cómodo parqueadero, zonas wifi y un extenso y variado menú De comida tradicional, hacen del Estadero Río Pance El sitio por excelencia de la recreación caleña Llámanos y haz tu reserva 318-318-2222 Después del puente de la vorágine y a la derecha Estadero Río Pance, a la vera del río que los caleños aman ¡Ajá! Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¡Eroa calzonquita! ¡Eroa calzonquita! ¿Cómo debe ser? ¡Eroa calzonquita! ¡Aquí yo vengo a calzonquita! ¡Vamos a hablar! ¡De frente! ¡A calzonquita! ¡Quita! ¡Quita! Continuamos en la calzonquita con Guillermo Rodríguez, gerente de Acuabache Bueno, Guillermo, yo creo que los candelareños deben estar muy felices por este trabajo que se hizo y por esta entrega que se hace en Villagorgona y La Regina de este precioso líquido vital para cualquier ser humano como es el agua pero también tenemos problemas en otros sitios y problemas solucionables porque la empresa que usted dirige tiene los problemas pero también tiene las soluciones En Viges, por ejemplo, que es otro municipio del Valle del Cauca tienen problemas y están en racionamiento ¿Eso por qué, Guillermo? Bueno, desafortunadamente no hemos sido los más juiciosos en el cuidado de nuestras cuencas hidrográficas que abastecen nuestras plantas en el departamento del Valle del Cauca Hay unas cuencas hidrográficas que se han deteriorado muchísimo por la deforestación, por la tala de bosques y de verdad que el tema de Viges es un tema recurrente cada que inicia un verano, a los 20 días ya tenemos problemas con la fuente hídrica superficial y es lo que está pasando con la cuenca de Villamaría y Potrerito que es la que surte el acueducto o la planta de tratamiento del municipio de Viges Allí, desde hace 15 días, en este municipio, tuvimos que implementar un racionamiento porque la fuente hídrica superficial desapareció por completo al llegar aquí a la cabecera municipal Uno entiende que las comunidades que están en la parte alta consumen el agua, no sólo para el consumo humano, sino también para sus cultivos y nos hemos quedado sin agua de fuente superficial y estamos atendiendo el servicio solamente con un pozo profundo que tenemos aquí en la cabecera municipal que nos provee 17 litros por segundo que no es suficiente para la demanda en la cabecera municipal Nosotros requerimos de 25 litros por segundo y tenemos un desfase de 10 litros lo que nos obliga inexorablemente a implementar el racionamiento y en eso hemos acordado con la doctora Carolina, alcaldesa del municipio y con otras autoridades, un racionamiento para poder dar la espera de que nosotros, por intermedio de la empresa Vallecaucana de Aguas podamos construir un nuevo pozo que va a producir 40 litros por segundo que es la solución definitiva para este problema de racionamiento en el municipio de Viges Ya los estudios los entregamos el día lunes a Vallecaucana de Aguas y allí ya empezará el proceso de contratación y aspiramos que en el término de 3-4 meses podamos tener ya un nuevo pozo que nos resuelva definitivamente la situación compleja que hemos tenido en este municipio Bueno Guillermo, esa es la solución para el municipio de Viges pero entonces usted y Vallecaucana de Aguas que son los que manejan todo el tema del líquido precioso para el Valle del Cauca ¿se complementan en algunos aspectos? Bueno, con el doctor Chávez la verdad tuvimos una reunión y ellos están dispuestos a apoyarnos en algunos temas puntuales como es el tema precisamente del nuevo pozo para Jamundí que es un compromiso de la señora gobernadora en el conversatorio en ese municipio del año pasado hay un compromiso también para un nuevo pozo en el municipio de La Victoria ya le entregamos el año pasado los diseños a Vallecaucana ya están en el proceso de contratación se va a hacer una inversión de 8 mil millones en el municipio de La Cumbre una nueva planta de tratamiento porque en el verano pasado si ustedes recuerdan La Cumbre fue el municipio más afectado de todos los municipios del Valle del Cauca y allí vamos a resolver el problema con una nueva planta un nuevo sitio de captación de agua lo que de verdad nos tiene sumamente complacidos y muy tranquila la comunidad del municipio de La Cumbre Bueno Guillermo, tres municipios que han tenido en este año 2017 y han visto como la mano de Acuavalle ha funcionado ¿Qué municipios tiene usted proyectado para ampliar el tema del abastecimiento de agua? ¿Y qué proyectos fuera de eso tiene para 2017 Guillermo Armey Rodríguez como gerente de Acuavalle? Bueno, pues yo pienso que la ampliación de cobertura es una dinámica diaria de nuestra empresa nosotros ampliamos cobertura en los distintos municipios en los cuales operamos y la verdad es que la empresa está en un proceso de mejora continua hemos tenido en el inmediato pasado múltiples problemas por decisiones desafortunadas que nos pusieron en un altísimo riesgo jurídico y colocaron de paso en riesgo las finanzas de la empresa pero bueno, yo estoy muy reconocido con la señora gobernadora y con la junta directiva porque ellos se han puesto la camiseta de la empresa nos han apoyado para resolver temas puntuales que se han convertido en un agresor para el futuro de nuestra empresa y hemos resuelto situaciones muy complejas y hoy la empresa está en una situación financiera estable pero igual tenemos que seguirle apostando a ampliar cobertura en los distintos municipios la verdad que hay programas de vivienda en la mayoría de municipios del departamento y allí estamos llegando nosotros con el servicio y es una situación que habla muy bien de la empresa Cuavalle en estos momentos Bueno Guillermo, ¿ha pensado usted como gerente y su junta directiva ampliar los servicios fuera del departamento del Valle? Bueno, comentarios han habido muchos pero yo pienso que hay que resolverle algunas situaciones puntuales a la empresa antes de empezar a mirar otros escenarios por fuera del departamento del Valle del Cauca hace 10 años lo intentaron y la empresa tuvo muchos inconvenientes cuando se fueron a hacer convenios, a firmar convenios a La Guajira, a Cantagallo, a Montería, Córdoba, Departamento de Córdoba y la verdad que esa fue una época funesta para nuestra empresa hoy tenemos muchos inconvenientes precisamente por todos esos contratos que se firmaron allá los convenios que se firmaron en otros departamentos yo creo que la experiencia fue funesta y no queremos repetir cuando Acuavalle vaya a salir a otro semiferio yo creo que será, hablo de otro semiferio dentro de nuestro país pero tiene que ser cuando ya la empresa esté en unas condiciones que le permitan de verdad actuar con eficiencia y eficacia en algún proyecto a desarrollar Bueno Guillermo, importante eso que usted acaba de decir sobre todo porque si bien es cierto que las empresas tienen que buscar recursos en otros sitios y buscar expandirse para prestar un servicio como el que se presta aquí en el Valle del Cauca usted es consciente de que primero hay que arreglar y solucionar los problemas de la casa para después salir a proporcionar o a buscar otros proyectos en diferentes departamentos bueno Guillermo, usted tiene sindicato en Acuavalle o no tiene sindicato bueno nosotros tenemos un sindicato con el que hemos venido desarrollando una muy buena relación la verdad que la Junta Directiva ha sido consciente precisamente de que había que resolver unos temas en los cuales estaba involucrado el sindicato llegamos a un acuerdo para darle la salida a la segunda fase que era un tema puntual que venía desde los 2004 y con una conciliación ante un juez de la república en el año 2010 era uno de los agresores para las finanzas de nuestra empresa y el futuro de la misma y con una actuación yo diría que de mucha sensatez por parte del sindicato pues llegamos a un acuerdo y hoy estamos ya resolviendo el tema ya tenemos definida la planta estamos ya en concursos en el desarrollo de un concurso interno y finalizando abril desarrollaremos un concurso externo para llenar las vacantes que hay en la empresa yo creo que eso ha dejado un buen mensaje a los vallecaucanos de ver como el sindicato de Acuavalle ha encontrado una salida con la gerencia avalado lógicamente por la señora gobernadora y la junta directiva y yo creo que así es que se tienen que resolver los temas en las empresas públicas o privadas yo creo que esa ha sido una de las cosas más importantes que le ha podido pasar a Acuavalle en los últimos 15 años bueno Guillermo, importantísimo lo que usted le ha contado hoy a los vallecaucanos, a los que siguen este programa de Acuavalle de toda la inversión que ha hecho Acuavalle de los proyectos que se tienen para este 2017 y sobre todo de eso que usted acaba de contar de que existe un clima laboral estupendo de que existe un clima laboral extraordinario para que la empresa pueda funcionar cuando hay un clima laboral como el que usted acaba de comentar eso tiene que salir adelante y así es que usted ha sacado esta empresa adelante y la seguirá sacando lo felicito por todo ese trabajo lo felicito por esa certificación de Incontec que es muy importante y sobre todo lo felicito porque viene haciendo un trabajo que le permite a los vallecaucanos y a los usuarios que usted tiene pues tomar un agua como se debe tomar pura, transparente y sobre todo muy saludable Bueno Oliverio, la verdad que muy agradecido muy complacido de poder participar en Calzón Quitado a Calzón Quitado pero yo debo hacerle un reconocimiento a la Junta Directiva y al recurso humano que tiene Acuavalle que es su gran fortaleza es un recurso humano comprometido con experiencia y es verdad que es el gran patrimonio que tiene nuestra empresa y nosotros aspiramos seguir mejorando vamos a apostarle, Oliverio a la reposición de redes, de acueducto y alcantarillado a seguir ampliando cobertura en los distintos municipios porque esa es nuestra razón de ser ese es nuestro negocio esta es una empresa de los vallecaucanos y yo pienso que hay que seguir fortaleciéndola para que cada día nos sintamos muy orgullosos de nuestra empresa pública ajá bueno y que es lo que pasa como debe ser aquí yo vengo a Calzón vamos a hablar Calzón, quitó de frente a Calzón, quitó quitó, quitó quitó